Buenas noches, ¿cómo les va? Arrancamos un nuevo programa de Fuera de Juego, edición de verano. Hoy es lunes 25 de febrero, quizás el último programa de esta edición express que tenemos de Fuera de Juego de una hora porque ya el próximo lunes será feriado largo de carnaval y el próximo ya ingresamos en lo que es la temporada fuerte, en marzo. Así que seguramente el próximo programa ya tendremos dos horas para acompañarlos y ya con otro clima, un clima un poco más fresco, no con tanto calor agobiante y ya con una temporada turística finalizada. Uno pensaba, ¿no? Ha sido una temporada de bolsillos flacos, una temporada donde Gualeguaychú no ha tenido, creo que desde que empezó febrero estamos esperando que arranque la temporada y la temporada no arranca, o no hay baterías o evidentemente la crisis a nivel nacional le ha pegado y muy fuerte al turismo. Evidentemente había algunos sectores que hacían la ecuación directa, la gente no se va a ir a Uruguay, no se va a ir a Brasil porque el dólar está caro y por alguna deducción llegaban a que iba a venir a Gualeguaychú. Bueno, eso no pasó. Ha sido una temporada bastante flaca. Lo ha sufrido, el que más lo ha sufrido, sin dudas es el carnaval del país, que el último domingo, porque fue la reprogramación del sábado que llovió, tocó fondo. Hubo muy poca gente, no menos, perdón, no más de 8 o 9 mil personas, no más de eso, con un valor promocional para la gente local de 100 pesos. O sea, para ser una noche de febrero, que siempre era de las mejores para el carnaval del país, fue sin dudas quizás una de las peores de la historia o de su temporada. Ahora queda acorralado el carnaval del país. Está frente a las tres noches consecutivas del fin de semana del feriado de carnaval. Ahí va a todo o nada. Si el carnaval no vende 35 mil entradas, más o menos que es lo que estiman los organizadores, el carnaval dará pérdida para los clubes. Si venden eso o un poquito más, podría empatar y vender mucho más es prácticamente imposible. Lo cierto es que este fin de semana largo de carnaval dependerá la economía de gran parte del sector turístico, que ha sido una temporada entre inundaciones, mal clima, crisis a nivel nacional, ha sido una temporada muy difícil. Pero esto es un programa político, estamos en vivo, 22.05. Hoy le vamos a contar todo lo que aconteció el sábado durante toda la jornada. El sábado cerraron todas las listas. Tenemos candidatos a intendente, tenemos candidatos a diputado, candidatos a senadores. Hay nuevos candidatos a diputados elegidos por el gobernador Gustavo Bordet. Habrá internas en el PJ. Todos los detalles, todo. Vamos a arrancar nada más y nada menos en este programa. Dándole todos los detalles de las listas. ¿Quiénes son los enojados? ¿Quiénes son los más contentos? ¿Quiénes son los que perdieron en el armado? ¿Quiénes son los que se ven más beneficiados? Y además, después que le presentemos todo el panorama político, va a estar con nosotros Carlos Elgar, un hombre que conoce y muy bien la política de Gualeguaychú, que conoce de números, que conoce de acuerdos, que ha hecho en reiteradas oportunidades números para diferentes políticos y vamos a estar analizando también esta situación. ¿Quién ganó con los acuerdos? ¿Quién perdió? ¿Habrá hecho números en los últimos días? ¿Habrá encuestas reales de los últimos días en la ciudad de Gualeguaychú? Todo eso nos lo va a contar, por supuesto, el profesor Carlos Elgar. Así que, sin demasiada laraca, sin demasiadas vueltas, estamos en vivo y en directo con 18 grados. Una linda temperatura, 60% de humedad. Acá estamos con Leonel Reynoso en la dirección y manejando las consolas del canal Somos Gualeguaychú. Así que, no nos queda más que rápidamente ir a la primera pausa, nos acomodamos y después te contamos cada uno de los candidatos a concejal, a intendente de Gualeguaychú, de Pueblo Belgrano, los diputados provinciales, los senadores. Todo lo vas a tener acá en Fuera de Juego. Entre Ríos Venta y alquiler de trajes y vestidos de fiesta. Exclusividad en señoras. Vení a conocer lo diferente. En Urquiza 1183, Casio Ruchi. Teléfono 1541-0284. Municipalidad de Gualeguaychú. Ciudad de todos. La Guaí, un lugar privilegiado junto al río. Los conductores se visten en elegantes. Venta y alquiler de trajes. Trajes de etiqueta. Hombres y niños. Tu río. Tu pasión. Tu historia. Tu ciudad. Concepción del Uruguay. Yo nunca pedí lo que vos me diste. Yo nunca pedí lo que vos me diste. Pero bueno, yo, 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 yo. Aprendí lo que me diste. Y está bien así para mí. Análisis Digital. La verdad a diario. www.analisisdigital.com.ar El sitio para informarse de verdad. Ahora tengo Ruzmóvil, la nueva aplicación de Río Uruguay Seguros que me permite ubicar la agencia más cercana. También puedo solicitar asistencia mecánica y hasta comunicar un siniestro. Ruzmóvil, un avance tecnológico que pone la información de mi seguro donde la necesito. Trabajando día a día para brindarles mayores beneficios a nuestros afiliados. Ahora ampliando ediliciamente nuestra sede social. El Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Guayaguaychú. Al servicio de su gente. Estás a un clic de sacar un préstamo en el acto. Es decir, estás a un clic de remodelar tu casa. Y estás a un clic de irte unos días a descansar. Y de cambiar tu auto por uno mejor. Con los préstamos del Banco Entre Ríos, estás a un clic de lo que querés. Pedí hasta 500.000 pesos desde el app o un millón de pesos en sucursales. Banco Entre Ríos. Vení a Villahuay. Vení al centro de tu provincia. Para estudiar, para trabajar, para producir. O simplemente para pasarla bien. Villahuay, polo educativo y de producción. Termas y un marco imponente. Villahuay, centro de Entre Ríos. Vamos a ponernos de acuerdo. Vos y yo no nos quedemos. Tarde o temprano la ropa arrugada va a estar de moda. Y no te vamos a necesitar más. Hácenos un favor y tómate unos días de vacaciones. ¿Qué mundo me estás dejando? Acumula ropa para planchar y evita desperdicios de energía con el reiterado encendido y apagado de la plancha. Si querés saber más tips para cuidar la energía en tu casa, entra en la web y entérate cómo podés ayudar con pequeños gestos. EPRE. FASE. ENERSA. Gobierno de Entre Ríos. Cada 15 días, Revista Análisis. Puro periodismo. Revista Análisis. La verdad. Siempre. Encontrá en Sailor las mejores marcas exclusivas. Wapi, Caterpillar, Polo Club, Perramus, Rinaldi y muchas más. Sailor Indumentaria. Un lugar, todos los estilos. Urquiza y Maniasco. Encontranos en Facebook. Arroba Gualeguaychus Sailor. Vos que siempre jugás a ganador. ¿Qué preferís? ¿Una oportunidad o dos? Jugá tómbola oficial y poseada federal y vas a tener un doble changui. Hay autos, motos, notebooks, TV Smart y tablets que te están esperando. Doble changui. Otra chance para ganar. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Y afas. A la entrada a Concepción del Uruguay, R39 Combustibles, su estación de servicio Amiga. Las cenizas del narco. El nuevo libro de Daniel Enns. Lo que destruyó el narcotráfico. Historias de violencia, poder, política y negocios. Las cenizas del narco. En librerías y kioscos de Entre Ríos y Santa Fe. Entre Ríos y Santa Fe. En Red Mutual descubrí un mundo de beneficios, ayudas económicas, hasta 250 mil pesos, subsidios y mucho más. Red Mutual, la mejor red de servicios. Bien, continuamos en Fuera de Juego, tal como habíamos anticipado. Tenemos que hacer obligadamente un mapa político de lo que sucede en nuestra ciudad. Y cómo quedaron los cierres de listas, quiénes van a ser los candidatos. Así que, antes de recibir al amigo Carlos Elgar, que no es Diego Elgar, es el hermano. Este es el bueno de los Elgar. Diego nos estará acompañando a partir de marzo. Vamos a hacer primero un breve resumen de lo que es el mapa político de Gualeguaychú de cara a los intendentes. Ahí ustedes ven, miren qué caripelas, ¿no? El primero que vemos es Jorge Rocco, que disputará a la interna con Esteban Martín Piaggio. Después, Javier Melchiori, que se lo ve contento. Ha cerrado acuerdos que lo dejan contento. Y por último, el flaco Domingo Oscar Carrasa. Ahora, rápidamente arrancamos por el intendente Piaggio, porque es el local, es el favorito, podemos decir también, porque es quien está en funciones. La lista de concejales del doctor Esteban Martín Piaggio, que ha traído, le diría yo, más dolores de cabeza que satisfacción. Piaggio armó una lista donde deja en claro que el elector o el gran elector es él. Obviamente, Esteban Martín Piaggio es el intendente. Lorena Sorgaray, de nacionalidad uruguaya, pero desde hace muchos años que vive en la ciudad de Gualeguaychú, vive en la querida República de Pueblo Nuevo, será subcandidata o al menos precandidata a viceintendente. Los concejales son los concejales de la polémica. Juan Buari, reconocido cirujano de la ciudad y a su vez arengador de la comparsa Marimarí, un hombre socialmente muy activo y muy querido dentro del centro. Pero quizás Piaggio apuesta a fortalecer el centro de la ciudad. Segunda va, este es el orden que presenta Piaggio en sus concejales titulares. Selva Achesini, abogada, esposa del juez de familia Héctor Basalo, una abogada que, lo remarcábamos, quizás le traiga algún que otro dolor de cabeza al intendente Piaggio porque suele hacer comentarios muy frecuentemente en las redes sociales y se mete en diferentes polémicas dentro de las redes sociales. No le diría yo un influencer, pero tiene una participación muy activa y polémica, principalmente en su Facebook. El tercero es Ignacio Farfán, un conocido para todos, el secretario de gobierno, que fue secretario de bloque también. Hombre que Piaggio sabe lo que puede dar, sabe cómo podría manejar este Consejo Deliberante y lo pone ahí, entre los primeros tres en el podio. En el cuarto lugar, acá aparece Sofía Giglione. Bueno, algunos los dan como parte del acuerdo que hizo el intendente Esteban Martín Piaggio con Enrique Giglione Bocalandro. Yo los pondría también porque Sofía Giglione hace varios años, al menos desde el inicio de la gestión Piaggio, viene trabajando en el banco estadístico y es quien ha firmado o ha hecho las encuestas donde le dan muy bien al intendente Piaggio. Así que me parece que la relación se ha afianzado más por ese lado que por el acuerdo. En el quinto lugar está Pablo Fernández, hombre de la cámpora, el representante que tendrá Unidad Ciudadana del Consejo Deliberante de Piaggio. Será Pablo Fernández, hombre que no le esquiva a mostrarse con el kirchnerismo, hombre que muestra siempre sus fotos que tiene con Máximo Kirchner, con Cristina Kirchner. Es del riñón de Unidad Ciudadana Gualeguaychú. Susana Villamonte va en el sexto lugar, polémica, la directora de Ambiente, siempre con algunos cruces públicos, tanto en redes sociales como en los medios de comunicación. Un premio que le da el intendente y la pone en el sexto lugar que en el caso de ganar el intendente Piaggio entraría. Y el séptimo, que es lo lógico que entre si ganara Piaggio, la elección, es Ezequiel Quintero, es el titular de comisiones y consorcios, hombre de extrema confianza del intendente Piaggio. Continúan en la lista Andrea Noguera, que es trabajadora del PAMI, Hernán Ayala, el actual director o el jefe de personal. En realidad, Manuela González, que es una de las primeras docentes trans que tiene la ciudad. Darío Acosta, Sandris Aurralde y Jesús Castro, que es el secretario del PJ aquí en Gualeguaychú. Si usted le tiene que decir algo positivo y negativo de la lista de Piaggio, algo positivo es que buscó una variedad de referentes de diferentes sectores. Algo negativo que hay muy poco peronismo. Hay reclamos, no se ve reflejada nadie en la lista de la actual diputada Leticia Encherosa. No hay nadie del actual secretario de Relaciones Institucionales, Germán Grané, que es quizás el principal aliado que tiene Piaggio hoy en Paraná. No hay nadie del ex intendente Daniel Irigoyen, no hay nadie de Sergio del Canto. Ha dejado a muchos sectores afuera del peronismo. Pero con esta lista, Piaggio que dice, señores, no importa si es Lorena Rosogaray, mi vice intendenta, no importa si los concejales no tienen recorrido en los barrios y no lo conocen en los barrios, el gran elector de esta lista soy yo, es el intendente Piaggio. Y se juega ese desafío. Obviamente que los sectores del PJ vamos a ver de qué manera le pasan la factura. Ahora, pasamos a quien competirá en la interna, Jorge Rocco. Ahí lo tenemos al flaco Carrasa, pero vamos a ir con Rocco primero, que es quien hará la interna del PJ. Jorge Rocco hoy se muestra como uno de los hombres que tiene mayor consenso dentro del peronismo. Uno ve ahí, entre los concejales está Eduardo Durado. Vamos a arrancar por el binomio primero. Jorge Rocco de intendente, María Victoria Dacal, abogada de un apellido muy reconocido en la ciudad de Gualebaichú, apellido relacionado al sector gastronómico, pero con una fuerte injerencia social, será su candidata a vice intendente. Entre los concejales aparecen nombres importantes y con mucho peronismo, como es el caso de Eduardo Irasu, hombre que ya fue concejal en 2003-2007, con una fuerte injerencia en el sector turístico privado. Patricia López, referente que en algún momento se la vio con el sector de Germán Grané, pero que hoy se vuelca con Jorge Rocco, que trabaja en dirección departamental, que es empleada del Consejo General de Educación. El tercero es Jorge Carrozo, Minego Carrozo. El negro Carrozo que fue concejal en la gestión de Cambiemos Color Gualebaichú, ¿recuerdan? La última participación de Emilio Martínez Garbino en la intendencia. Ahí entró Jorge Carrozo y hoy se postula como tercer candidato a concejal de Rocco. Le puede aportar mucha militancia, Carrozo. Siempre lo ha hecho cuando ha participado y no creo que sea esta la excepción. Alicia Sánchez es otra referente de la tercera edad. Está Jorge Viera, el hombre del Autoclub Gualeboichú, enfrentado con el Intendente Piaggio. Está en la lista de Rocco. Marinés Otero, Héctor Daniel Andrade, Silvia Piccoli, Hugo Flain, Raquel Paredes, Sergio Fracaroli, María del Carmen Butalo y Fernando Carlos Sánchez. Son los concejales de Jorge Rocco para la Intendencia que, insisto, va a ser una interna muy particular porque uno ve que ahí hay gente relacionada al sector de Guastavino, gente relacionada al sector de Bailo. Así que esta vez o una vez más, Piaggio tiene de un lado estará él y del otro lado estará enfrentado el ex Intendente Bailo, el actual Senador Nacional Guillermo Guastavino, quizás algún otro referente y, por supuesto, Jorge Rocco en frente. Esa será la única interna que habrá real en las elecciones paso del 14 de abril. De esos dos, de Rocco y Piaggio saldrá uno solo, que será el candidato del justicialismo que representarán las generales. Y después aparecieron dos sectores más que prometen, al menos, en principio, dar una fuerte pelea en las PASO. Uno es a quien veíamos hace un ratito nada más, al flaco Domingo Carrasa, o, como usted diga, señor director, a Carrasa o a Cambiemos. Bueno, vamos por Cambiemos. El frente Cambiemos o a Lehuaychú, van a ver clarito, lo conforman el PRO, la Unión Cívica Radical, el nuevo espacio, el GEN, lleva a Javier Melchiori como precandidato a intendente, a Andrés Sobredo como precandidato a concejal. Aparece Alejandra Leisa, hija de Luis Leisa, como primer concejal. Seguramente habrá un error de imprenta en la boleta cuando lo impriman y el apellido Leisa saldrá quizás hasta más grande que el de Melchiori. Es un apellido que tiene una fuerte injerencia en la sociedad de Baleuaychú por la trayectoria que tiene Luis Leisa como intendente. Pablo Echandi, que busca repetir su concejalía. Juan Ignacio Lano, joven de la juventud radical. María Teresa Carmona, que es una militante ambiental que tiene el PRO. Susana Castiglioni, hija de Enrique Castiglioni, un referente tradicional que ha pasado por diferentes instituciones de la ciudad. José Miculas, que es un bromatólogo que es propuesto por el GEN. Araceli Traba, que busca renovar su banca en el Consejo Deliberante y aparecen ya en octavo lugar Jorge Campañá, Paola Almirón, que es una de las independientes, acercada a la asociación a Ciberhus, Tommy Fogg del PRO, Maximiliano Lecic, que es alguien de la UCR, de la juventud de la UCR, Marisa Ramírez del Nuevo Espacio y Alfredo El Cortito Tolosa. Cierra la lista de cambiemos de cara a estas elecciones. Cambiemos tuvo también algunos líos, dejó afuera gente de la UCR. No dejaron participar en la interna como candidato a intendente a Jacinto Eliseo Verón, que se quería presentar, pero era todo muy agarrado de los pelos, muy sobre el final y desde arriba, desde cambiemos provincial, les plancharon y ahora andan, obviamente, enojados, haciéndose eco en las redes sociales, cuestionando cómo fue el armado de cambiemos. Y por último, en Gualeguaychú, estará el flaco, Domingo Oscar Carrasa, que lleva a su vecinalista Gualeguaychú entre todos, lo convenció finalmente a Celso Bresiartu, a Chicho Bresiartu, el expresidente de la Comisión de Carnaval, dirigente del Club Tiro Federal, que Chicho Bresiartu dijo, hey, estaba con Darío Carrasa, de viceintendente, incluso vino acá a este programa, y bueno, cambiamos de Carrasa. Se fue con Domingo Oscar y esa será la dupla que participará en las elecciones. Luis Castillo aparece, obviamente, sobresaliendo. Sería un buen aporte para la concejalía o para el Consejo Deliberante de Gualeguaychú, el doctor Luis Castillo, a cargo del Banco de Sangre, hombre que además es escritor, que tiene una trayectoria social importante en la ciudad. Natalia Báez, que es una referente de la educación, está como segunda candidata concejal. Jorge Pérez, Coqui Pérez, el ex jefe del regimiento local, que también ha estado aquí junto con Darío Carrasa y Chicho Bresiartu, va como tercer candidato a concejal. Silvina Sallas, Raúl Lonardi, hombre también relacionado al deporte, con una trayectoria en la ciudad. Débora Juc, Ricardo Darío Costa, Mabel Angélica Ronconi, Víctor Villagra, también hombre relacionado a los medios. Juan Manuel Isola, Jorgelina Marchesini, y el amigo Francisco Alfredo Altuna, un gran panadero que tiene la ciudad y ahí está cerrando la lista de titulares, de concejales titulares del partido Gualeguaychú entre todos. Entre estos cuatro candidatos y falta un quinto, que podría ser el socialismo que presentó, que tiene algunos problemas con la presentación de la lista y todavía la Secretaría Electoral no ha dado a conocer si será válida la candidatura, pero el socialismo podría aparecer como una variante más de cara a los pasos del 14 de abril. Uno ve a simple vista, sí, y lo puede ver si nuestro querido Leonel Reynoso hace un paneo rápido por todos los candidatos, hay una particularidad, usted va a ver una particularidad. Mientras vaya pasando las fotos de todos los candidatos, va a ver también la prolijidad de lo que fueron los cierres. Ese fue el cierre de Jorge Rocco, con todos sus concejales, haciendo la foto y mostrando a los integrantes de lo que sería su consejo deliberante, con su compañera de fórmula, mostrándose, posando para las fotos. Son fotos que marcan una cierta proyección, lo mismo para Cambiemos. Melchiori al medio, Sobredo a la derecha, Alejandra Leiza a la izquierda, Echandi, son fotos que fueron programadas con un cierre de lista bastante ordenado, lo que no pasó en el PJ. En el PJ Martín Piaggio esperó hasta prácticamente último momento. El flaco Carrasa fue prolijo, hizo una conferencia de prensa con su candidato a viceintendente, con su primer concejal, con sus concejales, y ahí aparece, acá me quiero detener, uno de los referentes protagonistas de la jornada de los armados seleccionarios. Y acá voy, donde yo digo que hubo, no sé si ciertas desprolijidades, o el intendente utilizó mucho tiempo en las negociaciones para las legislaturas provinciales. Ella es Mariana Farfán, concejada y conocida, no sé si ha estado en esta edición, me parece que estuvo una vez que condujo el programa Diego Elgar, creo que con nosotros no recuerdo que haya venido a este programa, pero sí es una de las referentes más férreas que tiene el peayismo. Por ella luchó a capa y espada el intendente Piaggio para que ingrese a la lista de diputados. Finalmente terminó ingresando, no en el lugar que esperaban, porque Gualeguaychó ha perdido algunas bancas, ha perdido algunos nombres dentro de la lista de diputados, el departamento Gualeguaychó aparece en el lugar 9 con Leonardo Silva, el actual intendente de la aldea San Antonio, hombre que a partir del impulso del diputado nacional Bailo llegó a la diputación. Pero Mariana Farfán aparece en el puesto 20. Puesto 20. ¿Qué tiene que pasar para que Mariana Farfán ingrese al Consejo de Liberantes? Y sí, se tiene que dar diferentes situaciones para que la actual jefa de la bancada justicialista pueda ingresar. ¿Por qué? Porque si gana, en el caso de que gane el justicialismo, entra la mitad más uno, son 34 diputados, entrarían 18. Y a partir de ahí empieza el sistema DON. Esto es una elección por sistema DON. Si nosotros nos vamos cuatro años atrás, cuando el gobernador Bordet fue electo, fue electo con el 42% de los votos y metió 18 diputados. Mientras que Alfredo de Angeli, que era el candidato de Cambiemos, metió casi el 40%, 39,43% e hizo ingresar a 12 diputados al recinto. Y cuatro diputados hizo ingresar a Adrián Fuertes, que sacó el 15% de los votos. Bueno, para que ingrese Mariana Farfán al recinto, no es tan descabellado. El gobernador Gustavo Bordet debería sacar entre un 52% y un 54% y tener unos entre 8 y 10 puntos de ventaja con la segunda fuerza, que seguramente será el frente. Cambiemos porque, insisto, el socialismo, la izquierda, no han llegado a estas elecciones del 14 de abril, a pesar de que faltan todavía siete semanas, no llegan con un buen impulso. Esto es lo que pasa aquí en Gualeguaychú. Creo que no nos quedan más fotos por revisar, Leonel. Sí, perdón, ahí está, está asustado. Ese es Nicolás Mateauda, que irá en la lista de diputados. Lugar número 9 para el actual senador departamental, Nicolás Mateauda. Lo bajaron un poco, en principio la lista estaba en el lugar 5. Después, en el cierre apareció en el lugar 9. Todo indica que, en el caso de no haber una diferencia que sea muy holgada, Mateauda será o integrará una banca en diputados en la próxima gestión. Y ahora sí, cerrado el departamento Gualeguaychú, tenemos que ir a los vecinos, acá al lado, acá cerquita nada más, y nos metemos en Pueblo General Belgrano, que allí habrá tres ofertas para las elecciones PASO. La más conocida, la que está en gestión, es la de Mauricio Davico, que busca la reelección, irá como intendente y lo acompañará. Ahora, Carolina Herling, que fue concejal en la primera vez que se presentó Davico, 2011-2015, actualmente es concejal y lo hará hasta el fin de su mandato, y después acompañará a Davico en la fórmula que integrarán del partido Nueva Generación de Pueblo del Gran, un partido vecinalista. En la lista de concejales varios conocidos, Juan Carlos Guarnuncio, que hoy es concejal, lo mismo que Andrés Sirigoyen y Ludmila Márquez, y Jano Frávega, Janito Frávega, hombre que fue concejal del peronismo, ahora irá como concejal de Nueva Generación. En el segundo lugar aparece Analia Carrosa, es esposa del actual Secretario General de Gobierno que tiene la Municipalidad, Francisco Fiorotto. Y en el sexto lugar aparece Claudia Ventancur, una referente del Club Cerro Porteño. Y último aparece el señor Mario Flores, hijo de la Tera Flores, el hombre de los bomberos voluntarios del Pueblo Belgrano. Participarán también en la interna, en las elecciones PASO, el Frente Justicialista Creer Entre Ríos, o sea, el sector del gobernador Bordet, que llevará al frente a Fernando Cardoso como intendente, Yamina Hartwig como viceintendente, Yamina Hartwig empleada de la Municipalidad de Gualeguaychú, militante del justicialismo desde hace muchos años. Y acá está la particularidad, como primer concejal, un hombre que ha venido varias veces a este programa, pero en condición de periodista de policiales. Carlos Riera va como candidato a concejal por el PJ. Claudina Corti irá como segunda, Juan Pablo Rassich, quien es actualmente concejal, Mariana Rabacio, Guillermo Almeida, Claudia Pradelli e Ignacio Martínez, son los que integran la lista del Frente Justicialista Creer Entre Ríos que defenderán la boleta del PJ. Y aparece como tercer fuerza el partido vecinalista Somos Pueblo del Grano, que lleva adelante o impulsa la candidatura de Emiliano Martínez, el exdocente, chef, empresario de aquí de la ciudad de Gualeguaychú, que lleva como candidato a viceintendente a Juan Cabrera, hombre de la ciudad de Buenos Aires, que está residiendo en Gualeguaychú ya desde hace algún tiempo, en Pueblo del Grano desde hace algún tiempo, es policía retirado, y estará integrando la fórmula con Martínez. Los concejales son Viviana Borche, Fabricio Castro, Yamila Mendes, Rodrigo Galeano, Mirta Guzmán, Claudio Ábalos y Vanessa Fernández. Ese es el cuerpo completo de los concejales titulares que tendrá el partido Somos Pueblo del Grano, un partido vecinalista. Por ahí tenemos la foto de los tres candidatos para que le veamos la caripela a los tres candidatos de que tendrá la vecina localidad de Pueblo General Belgrano. Ahí lo vemos, primero Cardoso, segundo estará Mauricio Dabico, ahí al medio, hombre que ya es intendente, y el de la derecha es Emiliano Martínez. Y la última plaquita, ya lo tenemos a Carlos Elgar, entiendo que ya está Carlos Elgar al piso, la última plaquita es la de los candidatos a senadores. Acá se va a dar una linda pelea. Primero, con una sonrisa cortita nomás, Jorge Maradei, el actual viceintendente, que es el hombre de Piaggio para la senaduría, que irá con boleta completa, irá con el cuerpo de intendentes con Piaggio, con los concejales, con el gobernador, con los diputados provinciales, y por supuesto con el del cuerpo de senador, que es él. Tendrá una particularidad, irá de senador suplente Martín Roberto Piaggio, el titular de la cartera de desarrollo social y salud. Al medio lo vemos a Natalio Yardó, hombre que ya fue senador, fue titular de vialidad en la zonal Gualeguaychú, actualmente se desempeña como secretario del Senado de Entre Ríos, y le quiere disputar la interna. Irá como senadora suplente Amalia Peroni, la vocal del IAPB, del riñón del bailismo, una persona del riñón del bailismo, estará haciéndole la interna a Maradei. Maradei, que va con boleta completa, y Yardó con boleta cortita, nada más. Solo el cuerpo de senadores. Y a la derecha, con un look un poco rebelde, está ahí el amigo Jaime Benedetti, quien estuvo hace dos programas atrás con nosotros, será el precandidato a senador de Cambiemos, que tendrá como candidato a senador suplente al doctor Fabiano Tarán. Me parece que va a ser una linda propuesta para debate, los tres candidatos a senadores, y por supuesto, si se puede lograr, los tres candidatos a senadores suplente, es para alquilar balcones. Así que este es el mapa político de nuestros candidatos de cara a las elecciones del 14 de abril de este año. Faltan nada más que siete semanas, y estaremos votando nuevamente en la ciudad de Gualeguaychú, y en toda la provincia. Luego de este breve resumen, no nos queda otra que hacer una breve pausa, y después, sí, analizamos a estos candidatos, pero desde los números, desde alguien que realmente sabe, y mucho de política, como lo es Carlos Elgar. Así que, Leonel, pausa, y ya venimos con más Fuera de Juego. Entre Ríos te ofrece la ruta de vinos para disfrutar con amigos, la ruta gastronómica para sacarte las ganas de probar todo, y termas para relajar en familia. Tenés para elegir. Entérate más en entrerrios.tour.ar Primero entre Ríos. Primero vos. Venta y alquiler de trajes y vestidos de fiesta. Exclusividad en señoras. Venía a conocer lo diferente. En Urquiza 1183, casi Ruchi. Teléfono 1541-0284. Municipalidad de Gualeguaychú. Ciudad de todos. La Guaí, un lugar privilegiado junto al río. Los conductores se visten en elegantes. Venta y alquiler de trajes. Trajes de etiqueta. Hombres y niños. Concepción del Uruguay. Tontronic. Yo nunca pedí lo que vos me diste. Yo nunca pedí lo que vos me diste. Pero bueno, yo, 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 yo Aprendí lo que me diste Y está bien así para mí Análisis Digital La verdad a diario www.analisisdigital.com.ar El sitio para informarse de verdad Ahora tengo RuzMovil, la nueva aplicación de Río Uruguay Seguros Que me permite ubicar la agencia más cercana También puedo solicitar asistencia mecánica Y hasta comunicar un siniestro RuzMovil, un avance tecnológico que pone la información de mi seguro Donde la necesito Trabajando día a día para brindarles mayores beneficios a nuestros afiliados Ahora, ampliando ediliciamente nuestra sede social El Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Hualuaychú Al servicio de su gente Estás a un clic de sacar un préstamo en el acto Es decir, estás a un clic de remodelar tu casa Y estás a un clic de irte unos días a descansar Y de cambiar tu auto por uno mejor Con los préstamos del Banco Entre Ríos Estás a un clic de lo que querés Pedí hasta 500.000 pesos desde el app O un millón de pesos en sucursales Banco Entre Ríos Vení a Villahuay Vení al centro de tu provincia Para estudiar, para trabajar, para producir O simplemente para pasarla bien Villahuay, polo educativo y de producción Termas y un marco imponente Villahuay, centro de Entre Ríos Vamos a ponernos de acuerdo Vos y yo no nos quedemos Tarde o temprano la ropa arrugada va a estar de moda Y no te vamos a necesitar más Hácenos un favor y tómate unos días de vacaciones ¿Qué mundo me estás dejando? Acumula ropa para planchar Y evita desperdicios de energía Con el reiterado encendido y apagado de la plancha Si querés saber más tips Para cuidar la energía en tu casa Entra en la web Y entérate cómo podés ayudar Con pequeños gestos EPRE FASE ENERSA Gobierno de Entre Ríos Cada 15 días Revista Análisis Puro periodismo Revista Análisis La verdad Siempre Encontra en Sailor Las mejores marcas exclusivas Wapi Caterpillar Polo Club Perramus Rinaldi Y muchas más Sailor Indumentaria Un lugar Todos los estilos Urquiza y Maniasco Encontranos en Facebook Arroba Gualeguaychus Sailor Vos que siempre jugás a ganador ¿Qué preferís? ¿Una oportunidad o dos? Jugá tómbola oficial Y posea la federal Y vas a tener un doble yagüí Hay autos, motos, notebooks TV Smart Y tablets Que te están esperando Doble yagüí Otra chance para ganar Jugar compulsivamente Es perjudicial para la salud Y a FAS A la entrada A Concepción del Uruguay R39 Computibles Su estación de servicio amiga Las cenizas del narco El nuevo libro de Daniel Enns Lo que destruyó el narcotráfico Historias de violencia Poder Política y negocios Las cenizas del narco En librerías y kioscos De Entre Ríos y Santa Fe Los pensiones de violencia Escoltadores Los pensiones de violencia Bien, estamos en vivo y en directo 22.45, vamos hasta las y dos, recuerden que arrancamos dos minutos tarde, así que tenemos 17 minutos para hablar con el titular de consultar el bueno de los Elgar, Carlos Elgar ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias Luciana por invitarme. Recién hacía un paneo yo, pero con nombres propios de quienes eran. ¿Cómo has vivido este cierre de listas? ¿O qué balance hacés? Principalmente el peronismo que es el que va a internas, ¿cómo viste esta interna entre Rocco, Piaggio Piaggio contra todos? Porque dentro del armado Piaggio no hay nadie de Bailo, nadie de Guastavino, nadie de Ancherosa, nadie de Grané, más allá de que todavía no se le han parado enfrente, ¿no? Cuando venía acá me sé acordar un poco a vos que sos de los pagos tuyos de Goleguay a la parada de Erro, ¿recordás? Cuando Erro se le para frente a toda la estructura hasta el mismo Rivarri y bueno, y esa jugada te puede salir bien como te puede salir mal. Yo creo que a ver, de acá a las pasos de agosto va a haber un proceso electoral y después de las pasos va a haber un reordenamiento de los jugadores de este escenario político. Y eso puede tender, se puede a este proceso, que lo que yo te he marcado en algunos programas el pasado que vos me has invitado acá es que la única posibilidad de que la oposición y no identifico personalmente a nadie en la oposición sino que hablo de la oposición que puede ser Carrasa, puede ser Melchor digamos puede ser este haga una elección competitiva racionalmente competitiva con Piaggio es en una polarización. Si el voto se divide yo creo que se le allana el camino fácilmente a Piaggio. Lo cual obviamente se verá después del 14 de abril ya a la noche cuando ya se sepan los votos estimo yo que los teléfonos van a estar sonando y ahí va a haber un reacomodamiento de fuerza y se tendrá que ver cómo se configura de cara a la elección de junio. Vos que has medido. Perdón, hay que destacar como siempre lo hago porque no todos los años se repite lo mismo la buena dirigencia política de Oloboichú. O sea, tenemos una clase de dirigentes los que compiten en las elecciones de Oloboichú son digamos muy buenos candidatos a diferencia de otros municipios que a veces la gente elige por descarte yo creo que Oloboichú tiene un privilegio en ese aspecto. Sí, y en esta más que nunca en esta más que nunca y aparte de otra característica que está observando los médicos a la política no estarán dando bien a la medicina hay una gran participación de muchos médicos digamos Sí, médicos y contadores son los que vienen en la política local lo cual también es un hecho llamativo digamos que también le da un aporte a la política interesante. Carlos y desde que vos has medido muchas veces bueno una vez después de las PASO ¿cuántas veces se da? Esa es la encuesta que nos falla. ¿Cuántas veces se da que el que pierde acompaña o se pone la vereda enfrente? Bueno hay que ver cuál es a ver el nivel de para posicionarme yo dentro de la interna del justicialismo ¿cuál es la mejor elección que puede hacer Rocco? Si en esa interna que se da dentro del justicialismo Rocco como se dice en la jerga arrima el bochín ese es un signo que le va a estar marcando a Piajo ojo que no la tenés tan fácil. ¿Cuántos votos sería arrimar el bochín? Y yo creo que una diferencia de siete puntos en la interna justicialista sería una muy buena elección para para Rocco por ejemplo y eso ahí se abre un panorama si se invita a negociar si hay redes de confianza que permitan asimilar los tejidos que hoy están un poco rotos eso depende de cómo sean las cuestiones o si no o si los tejidos ya no se pueden reencomponer y esas agrupaciones políticas se pueden dispersar para otro lado eso es lo que puede pasar dentro y por fuera tenemos también otros candidatos Carrasa que va con una vecinalista no va a ir colgado de ninguna boleta lo cual es una parada también interesante solo es un buen cuadro político también la gente que lleva y por otro lado Mel Chori que va por su segunda posibilidad que también en las distintas mediciones que siempre hemos hecho en Goluboichu es un candidato que siempre ha estado bien posicionado desde el lado de la posición te vuelvo al interno del PJ 7 puntos son si lo trasladamos a votos más o menos entre 10 12 mil votos porque yo digo 7 puntos dentro de la interna claro porque vos tenés que medir dentro de la interna pero en el 7 son 10 12 mil votos más o menos vamos a un ejemplo que Piaggio saque la misma cantidad de votos sacó 20 mil votos 22 mil creo que fue y Rocco con 5 mil votos 6 mil votos se potencia decís vos que pasa a ser un elector importante dentro de lo que pueda resolverse y puede ser claro porque a ver si la elección se polariza si una elección se polariza digamos en un escenario altamente competitivo bueno ahí comienzan a jugar otros factores digamos que pueden ser desequilibrantes hoy a ver la que es los los puntos a favor que tiene Piaggio si uno podría irlo marcando en primer lugar la economía la situación económica la crisis nacional le termina favoreciendo a Piaggio la situación económica actual es un punto a favor que tiene digamos en este escenario Piaggio segundo es un es un dirigente que tiene buena imagen su gestión está bien conceptuada pero los puntos en contra que tiene es que digamos ha desafiado internamente las estructuras tradicionales peronistas eso puede tener algún costo eso es lo que se va a ver porque él ahora acá va a mostrar realmente su carta cuánto es el peso específico solamente de él vos decís que ahora es la primera elección de él es la gran jugada política de Piaggio esta elección la anterior no la fue porque el anterior fue el arrastre de la estructura peronista de Bahiglo de todos esos sectores que hoy no van a estar jugando entonces acá es una gran parada que es políticamente para él para su agrupación política para su construcción política futuro que se va a estar jugando acá que hay que ver como como le sale yo lo marcaba en el análisis en la lista de Piaggio hay muy poco peronismo hay mucho independiente no hay una no tiene una candidata vice intendente con un poder con un peso específico como era cada vez las estructuras políticas los senos juegan menos y se pone como él el gran elector hoy las estructuras políticas cada vez juegan menos en las elecciones hay un cambio en la política actual digamos que no se puede entender con la misma lógica y el mismo razonamiento que se podía entender antes entonces hoy ya las estructuras políticas no tienen un peso tan determinante en una elección como en otras épocas o sea que esta es la elección de Piaggio acá es donde se va a mostrar el Piagipo puro y del otro lado del otro lado del lado opositor después de las PASO habrá que ver cómo se configuran las fuerzas porque también hay una medición así como dentro de la interna de la justicia se está midiendo Piaggio con Rocco por fuera también se está midiendo Carrasa con Benzioni ¿te das cuenta? entonces para ver quién va como segunda fuerza quien gana en esa disputa es el opositor es el opositor que tiene el desafío de encarnar digamos un frente que permita oponerse y ese es el mejor escenario competitivo que yo le veo a la oposición de otra forma digamos si van como buscando una tercera fuerza te lo puedo afirmar que no habría chances no había ni siquiera chances de ser competitivo porque el voto se parte el voto se parte y el voto sólido de Piaggio se fortalece que es lo que se dio en definitiva en la elección anterior bueno la elección anterior fue muy competitiva no no la elección anterior fue altamente competitiva o sea ganaron la elección por 200 votos 209 además ninguna encuesta hubiera podido acertar digamos o no acertar sino predecir con tanto certeza un resultado así porque toda encuesta tiene un margen de error y eso entra dentro del margen de error o sea que vos ganas una elección por 200 votos y te estás hablando de 0 coma ni siquiera un 1% es imposible es un decimal es imposible porque yo te digo que la única encuesta que tiene margen de error 0 es las PASO Carlos y para cerrar con el tema Piaggio ¿cómo le puede jugar no tener ni a Letizia Angerosa dentro o referentes de Letizia Angerosa ni del bailismo ni del sector de Grané ¿le puede jugar en contra o vos decís que tampoco está hoy cotiza tener referentes cercanos a otros referentes dentro de la lista? yo creo que lo que está planteando Piaggio es la nueva generación política eso es es lo que plantea hay una nueva generación política que está sacándolo puede salir bien o mal claro es una nueva generación de personas que por ahí no tienen historia política en ese aspecto es muy parecido en ciertos aspectos los armados del PRO fíjate que el PRO también es una cuestión que no no quiero compararlo ideológicamente claro esto no por favor no tiene nada que ver pero estoy en los armados digamos no hay personas con historia política no hay personas de peso político tal vez tampoco se ven apellidos de peso político digamos y esto da una nueva generación de jóvenes que desembarcan en la política con ilusiones con proyectos con sueños y es una una experiencia novedosa que hay que ver si la gente quiere aplicar o no exacto y si vamos a cambiemos es directamente esto es como como las matemáticas sumo el PRO con nuevo espacio y me va a dar el proporcional de votos o no o no o no es tan exacto no siempre yo creo que a ver un poco lo que va a beneficiar en este caso lo que vos me decís al PRO en esta elección local va a ser que el hecho de que se desdoblen las elecciones con mucho tiempo antes de las nacionales va a permitir esta será la estrategia comunicacional del PRO que se haga más local el debate político y entonces ahí entran en juego los proyectos de ciudad o sea va a ser un debate muy interesante va a ser muy interesante porque va a haber dos visiones distintas de ciudad muy importante va a haber cuestiones que van a ser más a un a una discusión de las que las ciudades necesitan que se debata lo local los proyectos de ciudad la forma de vida política local eso va a ser lo que va a ser muy enriquecedora a la elección entendemos que siempre Luciano siempre las las campañas políticas que eso es otra cosa destacar de de Golochú que por ahí no se ven en otro municipio que vos conoces más de esto es con el nivel caballeresco que se dan las campañas y eso es muy importante y esperemos que esta campaña sea así con un nivel de debate de altura discursiva que eso hace muy bien a la política y también ayuda al ciudadano a poder clarificar un poco más sus ideas nos quedan exactamente cinco minutos ¿cómo viste el armado de Bordet? bueno está difícil ese acuerdo uno decía uno vio después hubo un hecho trascendental que es la presidencia de la cámara que la mantiene el ex gobernador Sergio Uribarri que automáticamente viene una catarata de cuestionamientos y críticas al sector de Bordet a simple vista decía perdió 10 puntos se fue 10 puntos abajo pero el mayor costo político lo hubiera pagado Bordet si hubiera incluido un apellido de Uribarri dentro de su lista eso no lo hizo en ese aspecto bueno que sea el presidente es una cuestión de poder resolver que es de la cámara no es un poder que yo tenga intervención es un problema que resolvió la cámara y el acuerdo que hace por debajo a ver lo que hizo el Uribarismo fue tratar de mostrar algo de un armado para después obviamente negociar en la provincial después en la nacional eso es otro cantar en la nacional muchas fuerzas políticas que hoy van a trabajar con Bordet se van a dispersar por ejemplo a ver por eso el adelantamiento de la elección de Bordet el adelantamiento de la elección de Bordet tiene que ver con una conexión favorable de su gestión el hecho de localizar más en su territorio político donde él está bien posicionado y el hecho que no se le disperse el peronismo porque si Cristina se llega a presentar el peronismo dentro de la provincia se le va a dispersar en distintas corrientes y entonces ahí ya no sería dominable para Bordet de esta forma él logra cerrar en un armado bastante podríamos decir inclusivo porque incluyó el sector digamos de unidad ciudadana llevándolo a Solana en el primer puesto ¿Vos crees que era necesaria la unión del peronismo si no ponía en riesgo y para evitar conflictividad para evitar conflictividad política interna ¿Crees que no ponía en riesgo digamos ir por la reelección sino la conflictividad? la convivencia hoy no lo pone en riesgo y aparte Bordet se ha cuidado de mantener esa distancia con Urribarri al menos en lo mediático en lo público no sé lo que hace la puerta para adentro pero en lo público ha cuidado eso de por ejemplo después de la de la derrota electoral de sacarlo a Urribarri a Mauro Urribarri es decir se ha despegado se ha desprendido de uno de los apellidos que hoy es una mochila digamos es un ancla es un ancla y que no es más lo que te saca que lo que te aporta y hoy Bordet tiene esa similitud con Piaggio es el elector porque muestra una lista a priori la lista de diputados Bordet más allá de que tiene tiene algunos nombres repetidos no está Allende no está Valls no bueno lo decías no está Urribarri había apellido Allende era prácticamente del patrimonio de la Cámara de Diputados bueno pero bueno tenés el gesto de lo que te estoy diciendo se apartó o sea está comunicando algo porque si a vos es el elector Bordet digamos es el gran elector por eso es el gran elector es el elector él se le va a jugar también su es un hombre que tal vez no tiene muchas aspiraciones políticas para el futuro no sé si tendrá el poder de elegir a su heredero vos decís que no va a salir con un sueño entrerriano de ser presidente de la nación no no es un perfil más moderado es pero bueno logró precisamente poner una lista de diputados presentable no hay algún apellido que sea fuertemente cuestionable como si hubiera sido Allende si hubiera estado en la lista o si hubiera sido Nurribarri nos queda un minuto para que me digas la fórmula de Benedetti-Jain yo a priori siempre digo es una fórmula difícilmente ganadora porque uno es de La Roca y el otro de Basavilbaso ciudades muy pequeñas no bueno pero Benedetti ya es un hombre conocido en Entre Ríos tiene varias campañas un hombre identificable va a bajar mucho el aparato nacional para apoyarlo porque también no le va a ser fácil la campaña en Entre Ríos frente a un gobernador que está su gestión bien considerada su imagen digamos es buena que ya pica en punta o sea que va a necesitar de un fuerte apoyo de hombres como Frigerio que yo entiendo que va a jugar fuertemente en esta elección va a venir a acompañar fuertemente a la elección para ayudar a apuntalar más a su candidato Benedetti no es Frigerio claramente no obviamente que no en la encuesta que nosotros me digamos el candidato que le hubiera podido resolver muchas cuestiones por eso era más que todo una cuestión de deseo la presentación de Frigerio que realmente una realidad política posible Carlos se nos pasó volando el tiempo te agradezco muchísimo por la visita y vamos a tener que hacer un segundo tiempo gracias Janel 22 con 2 23 con 2 minutos una hora exacta de programa señores nos encontramos el próximo lunes no porque es feriado sino ya en el mes de marzo y ahora sí con el equipo completo y las 2 horas de fuera de juego será hasta la próxima edición analizar la realidad local y provincial periodismo de opinión investigativa para poner blanco sobre negro en los temas de Entre Ríos y el país fuera de juego yucks favor irejo muy u a 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 Gracias por ver el video.